Hola chicos hola chicas aquí estamos en un nuevo video en este les voy a enseñar a como poner un pack de texturas a su minecraft que ya subí un tutorial de como descargar minecraft y bueno pues mucha gente ahí puso que me salio esto y tal y hablamos lo lograron resolver y un par de cosas y al final todo salio muy bien pero ahora apuesto que ya habrán jugado un rato minecraft que después de que lo hayan descargado el tutorial que subí y han dicho oye pero quiero algo más bonito no quiero la típica textura esta tan fea que no es que sea completamente fea pero no es lo más bonito del mundo así que yo les voy a enseñar a como poner pack de texturas a su minecraft para el que no sepa que es un pack de texturas pues son diferentes texturas es otra que no es la del minecraft como tal sino que es otra por ejemplo las manzanas se verán diferentes las puertas igual saben lo primero que tienen que hacer es descargarse un pack de texturas cualquiera pueden buscar cualquier video uno que les guste si quieren jugar minecraft pvp pues ponen minecraft pvp y un montón de cosas por ejemplo yo ya tengo aquí el pack de texturas que es pure graph que es un pack de texturas muy bonito y otra cosa también depende de la versión que se lo vayan a descargar porque si ustedes quieren jugar la 1.8.9 de minecraft pues tienen que descargar un pack de texturas que sea compatible con la 1.8.9 ok ya una vez lo hayan descargado lo van a pasar al escritorio y van a poner windows más r me han tenido windows más r la tecla windows más r tienen que ser rápido windows más r ok ahora para el que no lo tenga van a poner por ciento app data lo escribimos no perfecto ahora le dan a aceptar o enter como quieran y se les va a abrir una carpeta en esta carpeta van a bajar todo lo que puedan aunque lo más probable es que ustedes les salga aquí de primerito lo que pasa es que yo tuve un pequeño problema y lo puse aquí abajo no sé cómo se van aquí a resurpacks yo ya tengo uno de pvp y aquí vamos a meter el pack de texturas lo más probable es que esté haciendo un archivo winrar y en tal caso de que entren al minecraft y no les funcione pues lo que hacen es aquí extraer aquí que lo más probable es que ustedes les esté en español yo no sé por qué a mí de repente se me puso en inglés vamos a esperar a que se pase todo rápido ok ya se me terminó esto de extraer y ahora esto es por si acaso si no les funciona yo les recomiendo que lo dejen aquí en el archivo winrar y si no les funciona así pues lo extraen y ya está y se les va a extraer la carpeta ahora muy simple hay que entrar al minecraft ok yo ya aquí estoy entrando al minecraft por la 1.12.2 que es la versión en la que tengo el fapurocraft vamos a esperar a que nos cargue ok vamos a esperar a que nos cargue perfecto vamos a abrir aquí recuerden como les dije en el tutorial el kbc me sale que no responde pero en verdad si responde hay que esperar un tiempo a que cargue y ya estaría vamos a cerrar esto de aquí vamos a esperar a que nos cargue vamos a esperar a que nos cargue ya perfecto ahora aquí una vez estando aquí es muy sencillo le damos opciones vamos a paquetes de recursos este es una versión anterior si lo sé pero ven esto es lo que les digo si les funciona pues no es necesario que les extraigan en la carpeta yo voy a poner este que este es el de la carpeta el del archivo winrar perdón vamos a darle a hecho lo más probable es que tarde un poco porque se va a cambiar todo tal vez les salga que minecraft no responde como a mi me pasa pero bueno ya lo que tienen que hacer es esperarse listo muy sencillo y aquí tenemos todo y como ven funciona perfectamente aquí si me sale por 16 porque digamos que es la menos resolución que se puede tener aquí tengo para tutores trampas que bueno es la menos resolución que se puede tener para por ejemplo personas que que tienen una pc tampoco muy buena como la mía tiene 2 gigas de ram la mía básicamente lo que no es mucho y bueno pues aquí ya es decisión tuya si quieres ponerlo por 64 yo lo tengo por 16 que creo que es lo mínimo o es lo más mínimo que he visto y bueno esto ha sido todo chicos espero que les haya gustado no olviden suscribirse darle like hasta la próxima adiós